Anecdotario time Si, hora de echar el chisme y platicarles Lo que ha sucedido en algún Aspecto de mi vida, en algún video de mi vida En alguna cosita detrás De cámaras que ustedes se quieran enterar Y si lo vieron en el titulo, parte de las sugerencias Que ustedes me estuvieron pidiendo o poniendo Allí en los comentarios, es que Hiciéramos el anecdotario de la Rivers Al volante, si la Rivers, como la conocí Como aceptó hacer el escorpión al volante Que ha pasado con la apuesta Que me debe, te hagas wey pinche Rivers Ahorita vas a ver, lo primero que yo vi De Rivers fue en twitter Que me la empezaron como A etiquetar, ah ya me acordé que fue Lo primero de Rivers, cuando de estos weys Ya he hecho un anecdotario acerca de los weys Que se hacen pasar por mi, dentro de las Diferentes técnicas que han hecho, es que Escriben desde un mail, para invitar a alguien A la escorpión al volante, y le pedían sus datos Le pedían su teléfono, y no se cuenta Tan madre, y ya ves que les mandaban Hasta un link, o sea obviamente Todo super fake, y en su momento Cuando yo me enteré de eso Me lo empezaron a mandar a algunas personas Entre ellas, fue de parte de la Rivers Dijo, oye que onda con eso, ya me había Emocionado, no se que, ajaja Y la cotorrea, yo no sabía quien era Y me lo etiquetaron Varias personas, les estoy hablando de hace algunos años No, unos 3, 4 años, que justamente Fue cuando Rivers apenas empezaba A figurar con toda esta generación De pandemia de streamers, que Reventaron cabrón, en esta En estos últimos años, el punto es que La vi, y de repente me empezaron A mandar algunos videos, justamente Pegados con ese comentario, y con ese Intercambio de tweets, entre ellos ese Que se viralizó, donde se habla a sí misma No me gustan, no me gustan, a mí tampoco ¿Por qué me contesté, güey? Pues sí, ese es el ejemplo De que la gente que se dedica a redes sociales Está loquita, estamos, dijo El otro, me cayó muy bien, se me hizo Una chava chida, buena onda, y de repente Empezó a crecer como toda la parte de los Streamers, y me gusta estar informado Y porque me gusta ver Todo tipo de contenido, igual no lo Consumo a diario, pero sí me Late ver qué está sucediendo, y entonces Sabía que desde hace muchísimo Tiempo, obviamente, la parte del Gaming y del streaming, está En boga, y está en crecimiento Pero, lo que ha sucedido con todos Los streamers en los últimos años, es Algo sin precedente, que yo creo que nadie Lo vio venir, o sea, al mismo tiempo que Estaban haciendo toda esta banda de TikTokers No solamente les pasó ese fenómeno a ellos Que irónicamente es algo muy Contrario a ellos, ¿por qué? Porque el TikTok es bien fácil de consumir, ¿no? Unos cuantos segundos, y hay que sigue, y hay que sigue Y el streaming es Escuchar a un cabrón, a una chava Hablando horas, horas, literalmente Todos los días, un chingo de tiempo, y entonces Aquí requiere tu atención y requiere Que tus ojos sean nada más para esa Persona, y aquí pum, 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 le pasas A otro, a otro, lo que tienen en común Es que hacen su boom y hacen Su explosión, justamente en esa época Donde la gente empezó a consumir mucho más Internet, porque no había nada que hacer, fuera de casa ¿No? Nadie podía salir, en ese 2020, 2021, cacho De 2022, y entonces ahí Empieza toda esta banda, y empiezo A interesarme, y empiezo a hacer algunas Entrevistas, hice entrevistas con Ari y con Ama, hice entrevistas con Juan Guarnizo Y de repente llega también lo de la Kings League y demás, el punto es que ya nos Habíamos tuiteado en algunas ocasiones, ya nos Habíamos mandado mensaje, de hecho, hay Un partido que se hizo el Año pasado, en pleno mundial de fútbol De Qatar, me escribió la Rivers porque si va A ser un partido de, creo que de estos Que están organizando de España contra Latinoamérica O algo así, o como de mundiales ¿No? Como diferentes Este, naciones, yéndose a jugar a un torneo A un torneo relámpago Y la Rivers, no sé por qué Ya no me enteré muy bien cómo quedó Esa organización, si la Rivers siguió Involucrada en el proceso, pero el punto es Que me dijo, oye, vi que te gusta el fútbol, no sé si Vio si jugaba o no, pero sabía que Me gustaba, ¿no? Entonces me dijo que si quería entrar Le dije, a ver, estoy en Qatar Depende de qué día, qué hora Si no toca partido de México Porque pues ya estoy comprometido Para hacer contenido allá Entonces lo que haría yo No viajar de México a Sevilla o alguna parte de España Sino viajar de Qatar a España Entonces, bueno, más o menos Le expliqué mi agenda Llena de complicaciones Y yo creo que pues mejor se quisieron Ahorrar los organizadores Esas complicaciones Y ya nos armó, ya no me fui a jugar Por, pues que ya estaba Ahora sí que ya estaba chupado, ¿no? Ya me había chupado el diablo con Qatar Y ya estaba metidísimo, ya tenía obviamente Todos mis boletos Todo mi hospedaje, etcétera Entonces no se armó Pero fue como de esas primeras veces Que dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Total que otro día Más adelante A principio de este año Se hizo el Rose de Oscar Burgos Dije, voy a aprovechar Cada vez que voy a Monterrey Trato de hacer Varias volantes O varias retas Y entonces Voy a aprovechar Y ese pendiente que tengo con Rivers De hacer un Scorpion al volante Pues ya lo voy a concretar Ojo, ahí no había pasado Ni el anuncio de la velada Ni que se iba a hacer Este Una nueva temporada De la Kings League No habían pasado Varias cosas El punto es que le escribo Le digo, ¿qué onda Rivers? ¿Cómo estás? Oye, voy a ir a A Monterrey ¿Te la teoría de hacer El Scorpion al volante? Sí Órale, qué chido Guau, órale Y así como muchas veces Y lo hizo ella En una video reacción Lo platicó ella En una video reacción Que hizo acerca Del Scorpion al volante Que llegué Y que chinga No le dije nada Y me puse a grabar Y nos pusimos a entrevistar Yo pensé que había Una introducción De oye, ya vamos a empezar A grabar No ¿Te suben? Hola, ¿cómo estás? ¿Te suben? Y luego, luego Los putazos, güero No lo tomo como queja Sino como descripción Pero eso es lo que me dice Es que a lo mejor La Rivers sí Si planaba Que igual cotorreáramos Un poquito más, güey, ¿no? Literal Que nos echáramos un refresco Por lo menos un café Lo que sea Pero convivo con todo tipo De personas Convivo con No sé si cuando salga este video Ya salió el video De Timbiriche Pero es así Tienes una hora Tienes dos horas Para hacer el contenido Entonces Tengo que saludar Y ya hacerme Su mejor amigo En chinga, ¿no? Ah, sí, todos bien Vamos a darle, ¿no? A veces me sucede así Pero en otras ocasiones Pues las personas Están acostumbradas más A poco a poco Platicar Y entonces ponernos de acuerdo De que más o menos Le voy a preguntar Pero pues yo no sé O sea, si no me lo dicen Pues ahora sí Que yo no soy adivino El punto es que Llega la Rivers La que debe ver ahí Donde vivía antes Y bajó Y luego, luego La saludo Y le digo Bueno, ya Si quieres Te microfoneamos Y empezamos Ahora ya Mi gente le puso El micrófono Y nos pusimos a grabar En 3, 2, 1 Acción Y ya es parte De la cosa chida De tener esos momentos Mágicos de conexión Con algunas personas Que se convierten Yo le llamo A veces es un poco exagerado Pero así me gusta verlo Yo le llamo La familia que me regaló Internet, ¿no? Hay personas que Estás coleccionando De entre tus favoritas Por el nivel de conexión Que tienes Entonces Con la Rivers fue, güey Como si fuéramos Brothers de toda la vida Y empezamos a cotorrear Y empezamos a echar desmadre Es una chava Que tiene una vibra Bien chida Porque es muy Muy buen pedo, güey O sea, si te dan ganas No sé si esto Que le voy a decir Es este piropo O no Yo creo que es este tipo De chavas Que antes de tirarle el pedo Quieres que sea tu amiga O sea, primero piensas En quiero que sea Mi mejor amiga Ah, uy ¿Qué pasó? ¿Tienes novio? O sea, hay personas Que son muy atractivas ¿No? Y puedes decir Luego, luego Ah, pues voy sobre ¿No? Pero esta chava Obviamente Rivers No es nada fea Pero cuando convives con ella Te dan ganas De que sea tu mejor amiga Entonces si lo es Es poca madre Rivers Agarra la onda Y echa desmadre Y se caga de risa Y te chinga de regreso Obviamente pues el escorpión Con este estilo que tiene Pues también Se le ponía al pedo Y se armaban cosas chingonas Sin que se dejara de sorprender Pasamos por un retén de policía No se alcanza a ver Porque íbamos a una velocidad No a vuelta de rueda Pero una velocidad De una especie De lateral de periférico ¿No? Y entonces vemos que Hay un retén de policías Y vamos cantando Cártel de Santa Todo volumen Y yo con una máscara Y demás Vamos pasando Y como que me ve el policía Yo intuyo que si me reconoció Mira se pasa y se pasa Y entonces se sorprendió Muchísimo Rivers Porque decía Si yo vendría sola Me pararían Por sospechosa Venga yo solo Porque me paran Y tú con una máscara Y cantando carta de Santa Y pásale don Y de repente yo agarro rumbo Y de repente yo agarro rumbo Yo no conozco Monterrey O sea yo hablo de Yo no conozco las calles de Monterrey Yo sin Waze Jamás llegaría a ninguna parte de Monterrey El punto es que empiezo a agarrar yo rumbo Por donde veo las avenidas Y de repente me topo la UDEM La UDEM yo la conozco Porque ustedes Algunos sabrán Que yo estuve en escuelas maristas ¿No? En el Instituto México Y entonces En el equivalente del CUM O que es la prepa Del Instituto México en México O del Instituto México Preparatorio de Ciudad Juárez El equivalente es la UDEM Que también es universidad Que es marista Es prepa y universidad Y yo jugué Cuando estaba en la prepa Se hacía un torneo De preparatorias maristas Nacional Y entonces íbamos a ir Las diferentes selecciones Y una de las que me tocó Fue en la UDEM Esa vez fui representando A Ciudad Juárez Pues la conozco perfecto Entonces todas las universidades Nos conocemos ¿No? Todas las preparatorias De maristas Más o menos nos ubicamos Y entonces lo veo Y dije A huevo Me voy a meter a la universidad Y ya Voy ahí Como a la parte De la seguridad De los torniquetes Y ya le digo la frase Para los que no sean maristas No tiene sentido Lo que voy a decir Para todos los que alguna vez Estudiaron en la escuela marista Saben que si les digo Todo Jesús por María Toda María para Jesús Pum Conectaste conmigo Si o no Confiad Recurrid Es parte de las cosas Que te enseñan Es una frase De San Marcelino En mis épocas Para sentirme más viejo Era Beato Marcelino Champagnat Algo así Un grado más abajo Del santo Y de repente Ya sabes como le hacen En la religión católica Pum Ascendió a santo Entonces ya es San Marcelino Champagnat Y la frase de él Decían Los que saben Que era Toda Jesús por María Toda María para Jesús O sea Era como que Todo lo daba hacia María Y toda para Jesús O sea Todas las acciones Se las dedicaba a ellos El punto es que le digo eso Obviamente El vigilante me conocía Nada más escucha su voz Sí Todo Jesús por María Toda María para Jesús El escorpión ¿No lo vieron? Sí Vengo de parte de San Marcelino Champagnat Por ahí estaba otro Que sí Que sí me vio Y me dan entrada Y me dicen Sí pásale Vamos a pedir informes Sí pásale Sí Nada más Gracias A ver A la vuelta Y nada más A la izquierda Va A ver ¿Ves? Lo que es complicado para ti Es fácil para un Dios Y ahí fui a echar desmadre No era un horario tan escolar Entonces no había tantos alumnos Pero bueno Los alumnos que estaban por ahí Se sacaron de ando A muchos de ellos Otros se cagaron de risa Que decían Güey Qué random Que en el estacionamiento Estén la Rivers y el escorpión Güey Es parte de la cosa random Que sucede Pues me metí al estacionamiento Ya no podía salir Porque no sabía Como por dónde No hicimos realmente nada Fue una travesura tonta Nada más de Tener la medallita de Ah huevo Pasé Sin ser alumno Sin tener mail Sin tener a qué Pero pasé la seguridad Este Pero es parte de la magia Del escorpión Pensaron en echarme el pilatazo ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Vale a madre Hace la vista gorda Hace la vista gorda Chinga Disculpe Eh ¿Dónde está el padre de aquí? Sacerdote Pues en la capilla debe estar Pero hasta ahorita no ha venido ¿Y cómo me voy a confesar? ¿Usted no le sabe? En ese momento Como se los digo A ver La Rivers estaba No empezando Porque ya tenía varias cosas Ya había hecho varias cosas Por ejemplo Estar en la Kings League Y parte de lo que le pregunté Fue justamente De cómo De cómo fue eso ¿No? De su relación con Piqué Con Ibai Con todos estos streamers Que se encuentran Que se encuentran en Monterrey Ya más o menos me platicó Después Me confió en corto Obviamente con la confianza La confianza Pues no sé No sé si se gana O se inspira Confió Confió Rivers En que no iba a abrir el hocico Y me dijo ¿Sabes qué? Voy a estar en la velada del año Ya se había agarrado Madrazos Ari Gameplays Hace unos meses Y me dijo ¿Sabes qué? Voy a estar en la velada del año Ah ¿Sabes por qué? Porque le invité a hacer la reta Me dijo Güey No tengo miedo De que si me lesiono Es un pedo Creo que hasta por contrato No los dejan hacer Muchas cosas físicas Porque se están preparando Para la velada Entonces me dijo ¿Sabes qué? No puedo jugar Mejor nada más hagamos Escorpión al volante Después Estaba pendiente la reta Ya sabes Tú sola O con todo tu pío completo El punto es que me confió Que iba a estar en la En la velada del año Bueno ok Te voy a preguntar A ver te voy a proponer Me estoy saliendo de personaje Para proponerte algo Podemos hablar De lo que me dijiste Que no podemos hablar Y depende cuando salga el video Lo pongo o lo quito Va Si Tan así está el pedo Que ahora resulta Que eres boxeadora Yo como se los he repetido Muchas veces Yo grabo por adelantado Y entonces dije Le calculé Para cuando yo publique el video Seguramente Ya saldrá el anuncio Entonces bueno Vamos a platicar De la velada del año Y ya empezó a platicar conmigo Me dijo lo que opinaba Y como estaba ya entrenando Y no mames Se preparó cabrón Peleó Poca madre Wey No mames O sea si Si la robada del año Fue esa primer pelea Por lo menos Porque si Lo conectó A la otra Rivers Un chingo de veces La neta Si debería de haber ganado La Rivers mexicana Pero pues bueno Los jueces muchas veces Así pasa cuando sucede Y se quiso sacar la espinita Y volvió a pelear Y bueno Ahí demostró La condición física Que se carga Brutal Pinche Rivers Este rifaste cabrón Pero Aquí viene el gran pero ¿Dónde y cuándo Rivers? Mándenle este video Este recordatorio A la Rivers Porque tiene una apuesta Aquí la apuesta Hagamos una apuesta Ok ¿Vas a ganar? Yo creo que sí ¿Vas a ganar? Sí Ok Si ganas ¿Qué? Si pierdes ¿Qué? Si gano Me rasura el peluche En el estuche Ok Si pierdes Te rasuras así No seas pendejo No seas pendejo ¿Qué güey? Bueno así lo voy a perder ¿Va? Así Sí, lo voy a perder ¿Va? Va Ya está Ya está Esquina azul Marina Rivers Sí La Rivers Después peleó Y ganó Pero en la primera Perdió Y la apuesta decía Que iba a ganar Así que como perdió Tendrá que raparse Así como Yuri Así como Pink Así como Peso Pluma Como ustedes lo quieran ver Pero tendrá que raparse Estuve pensando los Rivers Y máximo Lo único Que podría yo Perdonarte Es un lado No más un lado Porque ganó una Y perdió otra Entonces Ponle fecha a River Yo le hablo al escorpión Yo le digo que vaya a Monterrey Y cumple la apuesta Porque si no Vas a quedar muy mal Vas a quedar muy mal Y vas a tener muchos años De mala suerte No lo digo yo Lo dicen las reglas De las apuestas Así que No nos hagamos Güeyes Por favor Ya sé que en este momento De la vida Ya me rompes mi madre Sin problema Pero de todos modos Voy a hacer que cumplas Tu pinche apuesta Ojalá Ojalá Este Este Se arme pronto Porque yo estoy seguro Que es una mujer de palabra Entonces Nos vemos pronto Rivers Ya te dije Me vale Ok Ponle fecha Voy para allá Bueno Le digo al escorpión Que vaya para allá Para Monterrey Y este Y que se cobre la apuesta Y se haga el video correspondiente Y se muestre Que este Usted Señorita Es una chingona Para cumplir apuestas también Lo de sus papás Si lo de sus papás Estuvo muy cagado Este A ver De repente se sacó de pedo Porque me dice Por aquí viven mis papás Y yo iba siguiendo Más o menos una ruta En la Todo es de feeling Así de Ah por aquí se ve tranquilito Por aquí se ve cotorro Nos vamos para acá Y de repente Empiezo a dar vuelta Justo para la calle De sus papás Viene mis papás Vamos a que Ajá Ya me los vas a presentar Si Por la colonia de sus papás Pero empiezo a dar vuelta Justo por las calles que debía Oye ¿Tú sabes donde viven mis papás O que chingados? A huevo Es acá Es aquí A huevo Pero justo ni te dije nada Soy una verga yo ¿Qué te pasa güey? No sé si en su video reacción Dijo Que en algún momento Pensó como que Le habíamos hecho una sorpresa Y que Este Nos habíamos puesto de acuerdo Entonces por eso Yo ya sabía por dónde irme Este güey va manejando Como si supiera Dónde está Dónde viven mis papás Hasta llegué a pensar Oye A lo mejor Habló con mis papás De alguna manera Y Me iba a llevar De 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 broma Suerte De escorpión dorado Nada más A través de la intuición De la energía Del cosmos Y del ki Llegué a la casa De sus papás Y estuvo muy cagado ¿No? Este Y ver la personalidad De sus papás Todos buen pedo Todos tranquilillos Y este Llega este pinche Gritón chilango A decirles cosas Desde un carro Y interactuando con él Y con su hija Bien chido Gracias señores No me conocen Pero les agradezco La buena onda La buena vibra Y que no se hayan enojado Y que no me hayan disparado Desde su cochera Pero después de eso De hecho La vi luego A los dos días La volví a ver ¿Por qué? Porque iban a ser los Esland Los premios De los streamers Y me topo A toda la Comitiva regia En el aeropuerto Y ahí salió También de la anécdota Cagada Porque vi a Rivers Estaba Ari Estaba Juan Estaba Mariana Y ya los saludo a todos Y bueno Por mis millas Ya me puedo formar yo En la primera fila Donde me puedo ir solito No en línea rápida Pero si por la En el primer grupo Y me da derecho Mi tarjeta A meter a mis acompañantes Y pues íbamos En el mismo vuelo Y entonces ya estaban ahí Este Formados hasta atrás Los weyes Les tocó hasta atrás Digo venganse Pues ustedes son mis acompañantes Vamos al mismo lugar Y ya este Como con mucha pena Pero si Los obligué Casi casi Para que dejaran de estar parados Porque si se les veía Una cara bastante cruda El punto es que les dije Véganse Vamos a seguir cotorrendo Vamos a seguir platicando Porque ahí estábamos Como poniéndonos de acuerdo También para el volante Que íbamos a grabar Con el Mariana Ya les compartiré El anecdotario más adelante Pero chidos O sea Bien padres También lo platiqué Alguna vez Con lo de Juan Y de Ari Que de repente Me los encontré Así en un chingo De aeropuertos Ponerlos de acuerdo Obviamente Pero bueno Ese es parte De los encuentros casuales Que hemos tenido Con ellos Y fue ahí donde vi Otra vez a la River Y ya Pues nos despedimos Y quedamos en pausa Y justamente Con esa deuda Todavía En el aire Así que Espero verte pronto Mientras tanto ¡Vamos a los que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel Dejen sus comentarios De posibles anecdotarios Que quisieran Que yo les platique Y me pasen un chido Y suscríbanse Y siganme en todas las redes sociales Nos vemos en el cine Bye Bye